Liturgia de las horas, martes de la vigésima primera semana del tiempo ordinario, primera de Salterio, 25 de agosto, oficio de lectura. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Himno. Alabemos a Dios, que en su palabra nos revela el designio salvador, y digamos en súplica confiada, renuévame por dentro, mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dura es la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida, como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste, Señor, que eras camino para llegar al Padre sin temor. Concédenos la gracia de tu Espíritu que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. Salmodia El Señor hará justicia a los pobres Salmo 9, parte 1 ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia, no hay Dios que me pida cuentas. La intriga vicia siempre su conducta. Aleja de su mente Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el saguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al pobre. Acecha en su escondrijo, como león en su guarida. Acecha al desgraciado para robarle, arrastrándolo a sus redes. Se agacha y se encoge y con violencia cae sobre el indefenso. Piensa, Dios lo olvida. Se tapa la cara para no enterarse. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Salmo 9, 2. Levántate, Señor, extiende tu mano. No te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al malvado. Pídele cuentas de su maldad y que desaparezca. El Señor reinará eternamente y los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, tú escuchas los deseos de los humildes. Les prestas oído y los animas. Tú defiendes al huérfano y al desvalido. Que el hombre, hecho de tierra, no vuelva a sembrar su terror. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata refinada siete veces. Salmo 11. Salvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo. Hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Estirpe el Señor los labios embusteros y la lengua orgullosa. De los que dicen, la lengua es nuestra fuerza, nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde, por la opresión del humilde, por el gemido del pobre, yo me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata limpia de escoria refinada siete veces. Tú nos guardarás, Señor, nos librarás para siempre de esa gente, de los malvados que merodean para chupar como sanguijuelas sangre humana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata refinada siete veces. El Señor hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. De la carta a Tito Querido hermano, también nosotros fuimos en un tiempo insensato, rebeldes a Dios, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres. Vivíamos sumergidos en maldad y envidia, aborrecibles a Dios y odiándonos unos a otros. Pero Dios nuestro Salvador hizo aparecer su misericordia y su amor por los hombres y nos trajo la salud, no en consideración a las buenas obras que hubiésemos practicado nosotros, sino por pura misericordia suya mediante el baño bautismal de generación y renovación que obra el Espíritu Santo. Él derramó con toda profusión sobre nosotros este Espíritu, por Cristo Jesús nuestro Salvador. Así justificados por la gracia de Cristo, hemos obtenido la esperanza de poseer en herencia la vida eterna. Sentencia verdadera es esta, yo quiero que la vayas enseñando con todo tesón. Así pondrán todo su celo en aventajarse en buenas obras los que han puesto su fe en Dios. Estas son verdades sublimes y de gran utilidad para los hombres. No tomes parte en cuestiones tontas, en genealogías, en discusiones, en disputas sobre puntos de la ley, porque son inútiles y vanas. Tras una primera y segunda amonestación, evita la compañía del hombre que va sembrando escisiones. Sabe que ese tal va fuera de camino y peca condenándose a sí mismo. Enviaré a tu lado a Artemas o Tiquico y tú date prisa en venir a juntarte conmigo en Nicópolis. He resuelto pasar allí el invierno a Cenas, el Jurisconsulto y a Apolo. Provéles solicitamente de lo necesario para el viaje y que nada les falte. Que los nuestros vayan aprendiendo a ser los primeros en la práctica del bien. Que atiendan a las necesidades más apremiantes y que no sean gente inútil. Te saludan todos mis colaboradores. Saludos a todos los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Responsorio Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él sabe de qué estamos hechos. Dios nos trajo la salud, no en consideración a las buenas obras que hubiésemos practicado, sino por pura misericordia, porque Él sabe de qué estamos hechos. De las homilías de San Juan Crisóstomo Obispo ¿Queréis que os recuerde los diversos caminos de penitencia? Hay ciertamente muchos distintos y diferentes y todos ellos conducen al cielo. El primer camino de penitencia consiste en la acusación de los pecados. Confiesa primero tus pecados y serás justificado. Por eso dice el profeta, propuse, confesaré al Señor mis culpas y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Condena pues tú mismo aquello en lo que pecaste y esta confesión te obtendrá el perdón ante el Señor, pues quien condena aquello en lo que falta con más dificultad volverá a cometerlo. Haz que tu conciencia esté siempre despierta y sea como tú, acusador doméstico y así no tendrás quien te acuse ante el tribunal de Dios. Este es un primer y óptimo camino de penitencia. Hay también otro no inferior, primero, que consiste en perdonar las ofensas que hemos recibido de nuestros enemigos. De tal forma que poniendo a raya nuestra ira, olvidemos las faltas de nuestros hermanos. Obrando así, obtendremos que Dios perdonó aquellas deudas que ante Él hemos contraído. He aquí pues, un segundo modo de expiar nuestras culpas, porque si vosotros perdonáis al prójimo sus faltas, dice el Señor, también nos perdonarán las vuestras, vuestro Padre Celestial. ¿Quieres conocer un tercer camino de penitencia? Lo tienes en la oración ferviente y continuada que brota de lo íntimo del corazón. Si deseas que te hable aún de un cuarto camino, te diré que lo tienes en la limosna. Ella posee una grande y extraordinaria virtualidad. También si eres humilde y obras con modestia, en este proceder encontrarás, no menos que en cuanto hemos dicho hasta aquí, un modo de destruir el pecado. De ello tienes un ejemplo en aquel publicano, que si bien no pudo recordar ante Dios su buena conducta, en lugar de buenas obras, presentó su humildad y se vio descargado del gran peso de sus muchos pecados. Te he recordado, pues, cinco caminos de penitencia. Primero, la acusación de los pecados. Segundo, el perdonar las ofensas de nuestro prójimo. Tercero, la oración. Cuarto, la limosna. Y quinto, la humildad. No te quedes, por tanto, ocioso. Antes, procura caminar cada día por la senda de estos caminos. Ello, en efecto, resulta fácil y no te puedes excusar aduciendo tu pobreza. Pues, aunque vivieras en gran penuria, podrías deponer tu ira y mostrarte humilde. Podrás orar asiduamente y confesar tus pecados. La pobreza no es obstáculo para dedicarte a estas prácticas. Pero, ¿qué estoy diciendo? La pobreza no impide de ninguna manera el andar por aquel camino de penitencia que consiste en seguir el mandato del Señor distribuyendo los propios bienes. Hablo de la limosna. Pues, esto lo realizó incluso, lo realizó aquella viuda pobre que dio sus dos pequeñas monedas. Ya que has aprendido con estas palabras a sanar tus heridas, decídete a usar de estas medicinas y así recuperarás tu salud. Podrás acercarte confiado a la mesa santa y salir con gloria al encuentro del Señor Rey de la Gloria y alcanzar los bienes eternos por tu gracia, la misericordia y la benignidad de nuestro Señor Jesucristo. Responsorio. Buena es la oración con el ayuno y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Pues, la limosna purifica de todo pecado. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Pues, la limosna purifica de todo pecado. Oremos, Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones que te aman. Impulsa a tu pueblo a amar lo que pides y a deseas lo que prometes para que en medio de la inestabilidad de las cosas humanas estén firmemente anclados nuestros corazones en el deseo de la verdadera felicidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.